el consumo de carnes nos endeuda kármicamente, ¿por qué? porque tú eres lo que comes imagínate si yo me como un animal que ha estado en cautiverio que tiene todo el estrés de vivir en una jaula que tiene toda la depresión porque él se siente que es esclavo porque él no es libre porque él está atrapado en una jaula del grande de él entonces no es un animal feliz es un animal lleno de energía de depresión, de frustración de estrés entonces tú estás comiéndote toda esa energía que él ha estado almacenando entonces si él está triste si él está deprimido si está frustrado tú te vas a comer esa energía que él ha sentido que él ha sido oh es un animal que él ha sido a la energía de espíritu que él ha sido ¡